Má, ¿puedo invitar a comer a José? Sí, claro. ¡José! ¡Dijo que sí! Para tantos Josés, mejor ve a McDonald's por unos ricos y crujientes Chicken McNuggets de 20 piezas por $4.99 y acompáñalos con ricas salsas. Más buenos precios para disfrutar. José Jesús, José Antonio, José Carlos. María José.